¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video junto a Ale ¡Hola! ¡Junto a Beni! ¡Hola! Estamos a punto de jugar Lucky Block de Vita junto a Lucky Block de Milo, así que para empezar este juego el día de hoy, pensé antes de empezar a jugar, recuerden en la descripción está el canal de Bebé Ale y Bebé Beni para que vayan y se suscriban y que lleguen a los 10.000 seguidores, rápido, rápido rápido, 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 y no se olviden de dejar su like ya en este video y suscribirse si aún no están suscritos y bueno, vamos a empezar como somos tres, un equipo va a ser de dos y otro equipo va a ser de uno pero no importa, no importa ¿Quién saca primero? ¿Quién saca primero? A ver Beni, tú vas primero para el equipo de Milo tú vas al equipo de Milo, tú vas al equipo de Milo yo voy, yo voy ay, bueno yo voy en el equipo de Vita ay, bueno ¿a dónde iré? a ver, ¿a dónde irás? ¿a dónde irás? ¿a dónde irás? aquí, aquí ay, gracias ok a ver, ahora ok, pasa ya vas con Beni, vas con Beni, vas con Beni ok, chicos, vamos a empezar cállate, tú estás con él no, no lo quiero ay, no empieces Beni compórtate compórtate, oso inexpresivo porque no tiene boca no se expresa hay ninguno no, no, no quiero mi equipo ay, hiciste que Alex me sienta mal eso no se hace Beni él me hizo que me sintiera mal pero ¿qué te hizo? a ver, ¿qué te hizo? no, no, no lo quiero ¿qué te hizo? Alex no te hizo nada no, no, pero ¿qué te hice Beni? ¿qué te hizo? no te he hecho nada no, no lo quiero pero no puede ser así Beni no puedes no puedes ser así juega bien Beni no, yo no, ya no quiero estar chau Alex tu amigo ¿qué te pasa Beni? va, bueno, lo sigo ¿qué les pasa? yo no entiendo pero bueno yo voy a empezar ya a jugar no sé qué les pasa a ellos dos no sé por qué están así a ver ¿ya se van a amistar o qué? ¿se van a amistar o qué? no, no ¿se amistar o qué? pues yo no sé no sé qué pasa Beni, rápido ven amístate con Ale dame la mano, Beni dile que lo quieres que es tu amigo dile que lo quieres y que es tu amigo dile que lo quieres y es tu amigo no que le digas ya que para empezar a jugar que lo quieres y es tu amigo te quiero y eres mi amigo no, pero díselo de verdad pero díselo de verdad te quiero y eres mi amigo hola chicos ¿cómo están? quería contarles que mi mami Lion y yo tenemos un Instagram que está aquí y está en la descripción así que los que aún no me siguen mi mami y yo vamos a estar subiendo cosas aquí así que vayan, vayan los que tienen Instagram a seguirme a Instagram y van a enterarse de muchas cosas nuevas ¿ok? chicos, también recordarles que tengo Twitter y que me pueden ir a seguir por allí que ahí estoy publicando muchas cositas también interesantes que no les cuento en otro lugar así que vayan a seguirme en Twitter aquí está pongan seguir y listo no se olviden también de activar la campanita en Twitter y envíenmelo por un tweet y estaré dándole retweets a todos ustedes que hagan cositas así como ella así que no se olviden en la descripción está también ya ven y ya apúrate por favor te vas a perdonar ah pues dale era broma perdón yo te quiero mucho ay de verdad no puede ser que sean no puede ser que estén todo el tiempo ahí molestándose a ver a ver ropa ropa loqui ropa loqui hola un cofre me tocó escudos de caballo que no me importa porque no tengo caballo a ver a ver que paso que paso que paso no tienes un tren ay que paso pero 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 que paso aquí ala 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 si pero yo yo también entré acá yo también estuve aquí espérense tengo una llave chicos 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 tengo una llave donde se pone la llave a ver aquí oh corre corre no sé no puedo subir no sé cómo subir aquí no hay nada ¿dónde? pero ¿dónde debemos? no aquí es para salir tengo una llave chicos debe haber algo para pues pude aquí ah por aquí voy 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 ¿dónde estás? a ver ale voy 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 ponte aquí ala a ver otra vez otra vez otra vez otra vez a ver aquí no hay nada aquí banderas debe haber algo por aquí por aquí debe haber algo aquí hay más banderas a ver vamos a subir por acá vamos a subir por aquí arriba no hay nada morita arriba no hay nada entonces ¿para qué la llave? tengo una llave dice llave ¿qué? ¿y a dónde se pone? no entiendo no yo te voy estoy rompiendo ¿qué suena así? no sé pero es que yo quiero saber pues no hay ninguna puerta suena gracioso mira pero es que suena con 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 suena suena a 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 como suena feo 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 ok ya me voy a mi zona ya me voy a mi zona ya me voy a mi zona chicos ya calmados ya calmados me toca a mí dejen de hacer eso que se me escuche todo el rato ¿qué es esto? por eso morita tiene que avanzar yo tengo que avanzar yo tengo que avanzar ¿qué es esto? a ver hola tengo armadura ya tengo armadura ya voy a ganar ya voy a ganar a ver ustedes yo voy a ganar no payfull 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 por favor payfull por favor ahí está ahí está ahora ustedes ahora ustedes a ver ala 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 pero que le pasa a esto miren miren moneditas tengo monedas de oro a monton hola te toca a ti volviste rica ya sé me volví millonaria a ver ustedes a ver ustedes ahora ustedes ahora ustedes hola que ala tienen ovejas inservibles ovejas de color ala 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 por favor me muero chicos chicos denme denme por favor leche chicos estoy viendo todo negro me muero por favor por favor me muero estoy todo oscura gracias ok ya estoy voy a tirar eso ya ahora si a ver a ustedes ustedes yo los miro yo los miro tiren la moneda tiren la moneda tiren la moneda ay no ay no como que ustedes están teniendo un poco de mala suerte ¿verdad? vamos a ver si me van a ganar ay no que está pasando aquí ey ey no veo donde estoy te moriste no estoy viva estoy viva estoy aquí en mi mismo lugar ay gracias 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 sale ¿qué pasa? se está saliendo esto espérate se rompió ay no ay no corran 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 chicos 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 dame eso dame eso ven y dame eso dame eso ven y no seas un tramposo ven y te me lo des me toca hola ¿qué es esto? eres un tramposo como eres un tramposo voy a hacer esto ahí po ala ¿qué pasó? ya se fue ala ¿cuántos luques tienen aquí? me morí me morí no hay muchos monstruos me morí ala ¿qué está pasando? painful pongan painful painful me muero me muero painful ya tranquila ay me estoy muriendo ¿qué está pasando aquí? no entiendo nada ¿pero por qué suena esa música? ¿qué música? yo tengo todo en silencio deberías hacerlo a ver ahora y a ver esto mira y pa ¿qué sale? ¿qué sale? ¿qué va a caer? no cayó nada estamos ¿qué es en nuestra línea? morita no ¡esos son ellos! ¡vente para allá! ¡ay bueno! ¿qué estás haciendo? ¡ay perritos! ¡perritos! ¿ya ves? ¿y a mí qué me toca ahora? ¡oro! ¡guau! me tocó oro increíble ¿qué estás haciendo? a ver ahora me toca a mí me toca ¡ah la otra vez! ya no quiero esto ya no quiero chavalla a ver ahora ¿qué le salió? ¿qué le salió? no sé ¿qué le salió? no sé a ver ¡un burro! ¡un burro! infinidad infinidad iron y esto ¿qué? ¿qué pasó? ¿qué te salió? ¡hala! ¿qué es esto? a ver ¿qué sale ahí arriba? no te está saliendo nada ahí arriba no hay nada pero no hay nada ¡un bloque de oro! ¡guau! no otra vez ¡ay, ay, ya, ya, ya! ¡no, no! ¡vene sal! ¡vene sal! ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¡hala! ¿pero qué está pasando aquí? cosa tras cosa ¡no! ¡no! ¡wow! 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 ¿qué acaba de pasar aquí? ¡eso fue muy intento! ¡eso fue muy! ¡ay! me dio mucho miedo ¿qué pasó ahí? ¡ay, amorita! ¡paz! ¡tú toca! ¡ay, no! ¿qué pasó? ¡ay, no! ¡ay, no! ¡ay, no! ¡nos morimos todos! ¡todos! ¡vene! ¡eso no ha destruido todos los lookies! no entiendo qué está pasando no entiendo no estoy no estoy no entiendo qué está pasando a ver esto por aquí ¡eso no me puedo tempear! ¡pero si estás aquí! ¿qué estás hablando? ¡nosotros te vemos aquí! ¡no! ¿qué es esto? ¡un super creeper! ¿qué es eso? pongan de día por favor pongan de día pongan de día que no estoy entendiendo nada pongan de día por favor ya, ya está de día ya está de día ¡uy! y este casco me gusta mucho ala pues nosotros ya estamos ala no ala no ala no no, 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 no ¡oh no! ¡como agarraste facebull! gracias 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 por poner facebull a ver acá hay may lookies espérenme que agarra ay no otra vez no no monito no monito te vas a frío eso hágame tepea gracias a ver aquí hay más lookies ahí ¡ay no! ¡cuidado! listo, 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 listo a ver cuidado que quiero agarrar esto que hay aquí y no puedo ¿pero qué es esto? ¡hey! ¡me quemo! ¡no! a ver quiero agarrar esto ¡no! ¿quién ¿quién abrió eso? estaba agarrando algo fue la TNT fue la TNT yo no había puesto nada de TNT fuiste tú le dieron a un looky son unos tramposos ¿qué? ¡no dije nada! claro que sí son unos tramposos iba a agarrar mi arma y ahora ya no tengo con qué pelear ah no si tengo ya la agarré a tiempo ¿qué pasó? te puedo regalar esto y esto a ver ¿qué más hallo? ¡hala! es que no tengo nada más no te preocupes yo tengo la carne de zombie de la muerte ¿están preparados? ¿yo le pegué el otro día a ustedes? sí ahora están preparados para enfrentarse a mí ¡vamos! en el duelo de los dos ok a la cuenta de tres a la cuenta de dos a la cuenta de uno ¡va! va 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 pelea 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 con todos pelea con todos pelea ¡Pelea, pelea, 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 pero cállense! ¡No! Ganaron ustedes, ahora tienen que enfrentarse contra el mío, si ustedes, si los matan, voy, 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 sí, sí, voy Ayúdanos, bonita, si no vamos a poder No, 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 tienen que enfrentarse ustedes a él, si ustedes pierden, perdieron, así que enfrentarse, 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 tienen, apúrense, apúrense, ¿qué hacen? ¡Los dos, los dos, vaya! ¿Cuál era, cuál era? ¡Él! ¡Ah, ya! ¡Aquí no hay nadie! ¡Se lo toqué! ¡Aquí no hay nadie! ¡Pelea, pelea, pelea! Pero yo no sé qué hacen pegado aquí no hay, pelea, pelea, sí hay, estás bug, pelea, si los matan, perdieron, 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 si los matan a Ale, pierde, sí hay, es que sí hay! ¡Maurita, aquí no hay nadie! Benny, tú ya no puedes pelear, ya perdieron, murieron los dos, murieron los dos, no trabajaron en, no trabajaron en equipo, no trabajaron en equipo y eso que eran dos, eran dos contra uno, así que nadie ganó en este episodio. ¿Qué pasó? Ven a internet, Benny, por eso era que no veía a nadie, pero yo no tenía ni una espada para pegar, no me diste nada. Pues tenían que, tenían que darse cosas entre los dos, ¿qué mal con ustedes? ¡Ay, no quiso! No, no me diste nada. Muy mal, Tim, muy mal, Tim. Díganos en los comentarios, chicos, que para ustedes, ¿quién ganó? Muy aparte de lo que acaban de perder ahorita, perdimos los dos. Así que, dejen su like, suscríbanse, y nos vemos hasta la próxima. Díganos en los comentarios de quién quieren para la próxima pelea. ¡Bye, bye! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!